Y el Ministerio de Salud, a través del COE Salud, reunió al Grupo de Ayuda Humanitaria formado por diversas agencias de cooperación internacional para coordinar acciones pertinentes para prevenir brotes de enfermedades que pudieran surgir debido a las inundaciones tras el huracán Irma. El objetivo es reforzar las labores según el modelo de intervención basado en acciones sanitarias de acuerdo a los escenarios de riesgos priorizados. Aunque el 50% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en condiciones de poca visibilidad o ninguna, como en el caso de los fenómenos que tenemos en esta ocasión, hemos elaborado algunos mensajes, pero quisiéramos que también se llevaran al cero del hogar. Que las personas no se expongan innecesariamente a las aguas estancadas o al lodo y de que en caso de hacerlo de manera obligatoria, porque me requiere la circunstancia, causa de una protección que probablemente en muchos hogares cobre va a haber alguna dificultad. Estos organismos desarrollarán estrategias comunicacionales mediante la producción, validación y difusión de mensajes para las diferentes audiencias, actividades de movilización social. Las intervenciones se harán con las direcciones provinciales de salud.